Vosotros porque emprendéis una nueva andadura y nosotros porque despedimos a otra promoción universitaria de CESINE. Nuestra institución ha cumplido ya 16 años y esta trayectoria nos permite hacer un balance muy positivo del bagaje educativo que hemos consolidado bajo la premisa de la excelencia académica. Hace cuatro años iniciamos nuestros estudios universitarios con el anhelo de ser profesionales algún día y hoy hemos obtenido lo que para nosotros es un verdadero logro y para nuestras familias un profundo orgullo. Seguramente nuestras emociones de hoy son similares a las de aquel día hace cuatro años. Claro que sí, pero algo ha cambiado. Nuestra satisfacción se mezcla con la nostalgia de terminar una etapa de nuestras vidas y al mismo tiempo se funde con el nerviosismo de estar a punto de comenzar algo totalmente distinto. Quiero deciros que en el mundo global en el que nos movemos, en la era de las nuevas tecnologías, en el siglo de la innovación, los grandes principios clásicos son los que siguen siendo esenciales para cimentar una carrera profesional y de éxito. El esfuerzo, la honradez, la competitividad, la empatía, la generosidad, la humildad. Es felicitaros a todos por vuestra graduación, que es el reconocimiento no sólo a vuestros últimos años de formación cursada en CESINE, sino a todo el esfuerzo que habéis realizado hasta llegar aquí a lo largo de muchos años. No es fácil y vosotros lo habéis logrado. Felicidades por ello. No sobra a nadie y no debe faltar el aporte individual y colectivo del mundo universitario. Esta tarde nos miramos en vuestro espejo, nos reconocemos en vuestra sólida formación y nos confiamos en vosotros. Sois el relevo. No tengáis miedo, porque lo mejor está por llegar. Y lo mejor es que sois gente joven y preparada. Y cada uno, ahora en esta situación, pues tiene que cumplir con su obligación. Oye, yo como presidente de Cantabria, pues hacer cosas como las que hoy hemos empezado a poner en marcha. Vosotros, como gente preparada, dar el callo y trabajar y cada uno cumplir con su papel. Porque cuando se ve la gente de verdad, es ante las dificultades, no cuando el viento viene a favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!